Y si hago un disco nuevo Un grupo de mujeres que se dedican a ser amas de casa de día y super heroínas más tarde en el día Fueron reunidas por la doctora Iaura Un ente misterioso con el poder del retweet y acceso ilimitado a wifi gratis Conaleti Una chica de un colegio pobre que está constantemente embarazada Y que puede expulsar bebés de su vagina a voluntad La Buchona Una mujer tosca y fea de Sinaloa con el poder de ser bien brava Y lanzar botellas de Buchanas porque le vale verga Las gemelas Oaxaca Unas gemelas de Oaxaca que al unir sus trenzas pueden transformarse en cualquier cosa de Oaxaca Como por ejemplo Queso Oaxaca O Lila Dauz Super judía Una señora rica de Polanco con el poder de tener un esposo que tiene un negocio propio Ellas se dedican a salvar al mundo de grandes amenazas que ponen en peligro a la humanidad Juntas son Las Super Comadres Hoy presentamos Ferdemana Contra Ataca A ver pinche judía de Polanco Usted le tocaba pagar la tanda esta semana No sé por qué se hace pendeja Si supuestamente es usted de feria Mira escuincla de bajos recursos Si no dejo que mi esposo me hable así Mucho menos una morenita con pelos en los brazos Pero bien que le gusta cobrar Solo son 200 pesos a la quincena Ya ni la chinga A pinche morra O se cae de pinche cico O de los cae de chingadas Chingadas al puro estilo sinaloa Ash Aquí tienes Ven y cómprate anticonceptivos Mi mamá dice que los anticonceptivos son del diablo Comadres Tenemos una nueva misión Me he enterado por medio de nuestro avanzado sistema de seguridad Que consiste en leer tweets Que Fer de Maná Piensa trabajar en un nuevo disco No 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 Dios mío judío Esto es terrible Pensé que ya se había retirado Tiene 55 años el viejo No mames que tiene 55 años Si no hiciera música tan culera Me cae que si se la mamo Ay Conaleti no seas vulgar Oh pues perdón Si se la succiono Ahora mismo Él está trabajando en su plan diabólico Miren Miren al hijo de puta planeando Amor De cigüeña No Tranquila hermana No habrá más labios compartidos O mariposas traicioneras cuando acabemos con él Pero está lo horrible su música Comadres Toda Latinoamérica depende de nosotras y de nuestras habilidades No le podemos fallar a Latinoamérica Argentina sí Porque son bien puñetones Pero a los demás países no ¿Y qué tal Perú? A ver ¿Perú? ¿Qué es un Perú? Bueno chicas Es hora de poner manos a la obra Vayamos a defender a los oídos de la gente de la terrible música de Maná ¿Es neta? ¿La troca norteña? ¿Tenemos un avión invisible y nos vamos en la troca norteña? Eh morra Dile a tu pinche carnala Que se cae en la verga O se la cae a chingadasos eh Pinche batita Dice la buchona que Yo sé lo que dijo la buchona Concéntrense que nos estamos acercando a la guarida secreta de Fer de Maná Ya me está llegando el olor a caca de tortuga A la verga en las paredes No me los destrozo Ah No sabía que iba a tener invitadas hoy Bienvenidas a mi casa chicas Nosotras seremos las que hablaremos aquí Fer de Maná Hemos venido para detener tus terribles planes De sacar un nuevo disco Y nada Nada nos va a detener Ahora wey Pinche vato pirato ¡Ya vale esta verga, pinche piratón! ¿Piratón? ¿Qué es piratón? ¡Se está poniendo bien pendejo! ¡Atáquenlo! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Cómo quisiera que no me atacara! ¡Oh, no! ¡Ya te cargó la pinche verga, eh! ¡Esta noche, noticiotas! ¡Ferdeman ha se encuentra gravemente herido y en estado crítico! Lo más probable es que se muera de una manera terrible Por lo tanto cualquier material musical que tenía planeado Se encuentra cancelado indefinidamente Así que en su lugar Ricardo Arjona grabará un nuevo disco En otras noticias, las mujeres ya no pueden votar de nuevo Esperen, ¿qué fue lo último que dijo? ¡Ricardo Arjona sacará un nuevo disco! ¡Ah! ¡No! Comadres, tenemos una nueva misión ¿Cuál? ¿Cuál misión? ¿Cuál?